La idea de concebirlo surgió durante la Feria Internacional de Expo Sur. De ahí que se produjera en una edición especial la bebida, dedicada a la ciudad en su aniversario 205 de fundada, por eso este ron artesanal cubano al que distingue un añejo de 11 años con marcadas notas de madera y frutos secos. Un trabajo que duró meses, en diseño, en preparación, en degustar qué caldo iba dentro de la botella, y ahí salió. El ron conde de Cuba, un ron artesanal cubano, 205 universitarios de Expo. Este ron se destila casualmente en la provincia de Las Tunas, en la destilería de Amancio Rodríguez, Sevilla. La edición única limitada del ron artesanal extrañejo conde de Cuba se presentó en el Palacio Leblanc, donde se realizó un maridaje con expertos en misología y sommeliers invitados. Al Batman Internacional, Alberto Casadilla, y al sommelier Habano, Edé Quintero, los dos propios de la ciudad de Expo. En ese momento se maridó ron conde de Cuba artesanal cubano con el tabaco Romero Grita, Open Eagle, un tabaco de fortaleza media, muy fuerte, con un ron ligero como ron nuestro conde de Cuba. Decir que este ron es el ron más noble de los rones existentes de la gama alta conde de Cuba, valga la redundancia. Es un ron que tiene un sabor al paladar y gusto, retrogusto, exquisito, muy especial. La botella, inspirada en el porrón de agua introducido en Cuba en 1492, junto al contraste visual de la bahía y la fortaleza, Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, distinguen a este producto único auspiciado por Terno Azúcar para combinar tradición e historia a través de este ron artesanal dedicado a Cienfuegos. Mayelín del Sol, Notisur.